Hoy me siento fuera del planeta y no puedo respirar muy bien Está en tus labios donde los dejé, no fue la vida como la soñamos Recuerdo el día en el que te besé, yo estaba loco pero tú también Todo brillaba, tus ojos, tu pelo, todo se movía a mi alrededor y no sabía qué hacer No sabía si es harto salir a correr y me tomaste de la mano para siempre Y ahora sé, cuál fue la fuerza que me ató a ti, corramos juntos, vámonos de aquí a donde tú quieras Y ahora sé, cuál fue la fuerza que me ató a ti, corramos juntos, vámonos de aquí a donde tú quieras Gracias por ver el video